Estamos aquí en lo aproximado de una vienda de repuesto y una estación de GDP. Pero el punto de origen de este incendio fue en la parte de la cañada, la parte baja, donde se incendiaron algunas viviendas. Y esto se propagó, las llamas fueron tan fuertes, que se propagó hacia la tienda de repuesto. Y es la parte que estamos trabajando. Aquí están todas las unidades de todas las estaciones, todos los camiones cisternas nuestros, más 11 o 12 camiones cisternas privados, que procedimos a llamarles de inmediato. Ya 3 de la mañana, ya esas unidades privadas estaban aquí en conjunto con nosotros. Y hasta ahora es lo que tenemos. Vamos a trabajar lo que es la parte ya de la sublocación para dejarle lo demás a los departamentos investigativos. ¿Una persona fallecida? Bueno, la persona fallecida. Estamos, ya es un trabajo del INACI. Como yo me concentré en la parte de la propagación, reconozco la persona. Sí, está confirmada que hay una persona fallecida, pero reconozco las generales y todo de esa persona. Entonces, ya, ¿qué le falta? ¿Cuánto...? No, ya ahora mismo, ya la unidad inclusive estamos, estamos ya procediendo, se ha procedido a enviar unidades a las diferentes estaciones. Solamente estamos con dos camiones bocas y varios camiones cisternas para dar los toques finales a los pequeños focos que nos quedan. ¿No representa peligro a la planta de gas? Hicimos un trabajo dentro, hicimos la penetración dentro de la envasadora. Y se trabajó inclusive con el mismo personal de la envasadora. Y eran los que nos orientaban la parte. Lo importante fue eso, que no se nos propagó hacia la envasadora, que era la parte que nosotros estábamos concentrados. Y nada, con los motores, muchos motores en esta parte, en esta tienda de repuestos, y que ustedes saben que cada motor tiene combustible, y es por eso...